En torno a todos estos hechos, que ha generado indignación también en los familiares, ¿quién es el responsable? Sí, ¿quién es el responsable? ¿Esto ha sido planificado o no? ¿Han habido personas que han cometido errores? La alcaldesa lo señalaba. Los trabajadores que han cometido errores. La secretaría, la dirección, la administración del cementerio. Que han sido despedidos. Pero ahora, los abogados también del municipio paseño, de la alcaldía paseña, van a tomar acciones, porque ellos aseguran que también hay otros responsables. La alcaldesa ha tomado la decisión de apartar a tres servidores públicos de este municipio. Al secretario municipal de desarrollo económico, al director que en sí controla o que ejerce el control sobre los cementerios, y concretamente al administrador del cementerio mercedario. Primero, se han hecho una exhumación de 150 cuerpos, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos en la ley. Esos lugares, esos nichos que han sido exhumados, ya no existen los cuerpos y ese es ese escombro que se estaba limpiando. Ahora, si se ha afectado algún nicho que probablemente podría ser, yo desconozco sinceramente, pero como hay una investigación abierta en este caso, la investigación ya va a determinar los responsables. No hay ninguna reubicación, no se va a tocar absolutamente ningún nicho, nada. En ese sentido, queremos nosotros comunicar y exhortar a la población que no se dejen llevar por alguna situación específica.